Hoy por ser, ya aunque no truene, ellas ganan 100. Y despierta, y que despierta, mi edad te amaneció. Y a los pasajeros que han cantado, uno ya se metió. Oh, 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 oh. El divino está la mañana, el lleno de evento a saludarte. Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte bien. Y ahora, de tanto cantar y cantar ¡Sáquenlo de la pieza! ¡No lo subas a YouTube! ¡Ahí está! ¿Y ya? ¡Qué duro, qué duro! ¡Ya fue mucho de tu solo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!